Bueno gente, pues estamos aquí en la nueva tienda Misteriosa Banda En esta ocasión voy a darle a probar a mi suerte A ver si me sale una buena oferta Si no sale una buena oferta voy a comprar vouchers de diamante Y voy a gastarme unos cuantos diamantillos para hacer unos tiros o así Así que vamos a ver que oferta nos sale gente Vamos a ver si nos sale algo bueno Voy a darle para cuánto Está en 90 Por favor, 97 No creo que tenga buena suerte No le dio para dar What? Ya le di a parar, what the fuck Obteniendo Ya le di, ya le di Porque no sirve Vale Cuidadito, cuidadito Porque puede llegarnos cualquiera de la nada Vale Uy, te dije, te dije ¿Qué te dije? Oh Otra vez Un vato con el sniper No, ahí está Corre, 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 corre Corre, correlón Corre, correlón Trae el sniper al vato Ok Cuidado, 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 cuidado A ver si nos toca una buena oferta Gente, vamos a darle aquí Y vamos a ver si nos No, no, no Por favor No 65 66 Pues ya, por lo menos sale el 69 Ah, 60 Ok Y bueno gente, pues estamos en otra partida de clasificatoria en Free Fire El día de hoy vamos a caer en Pochinoc Y vamos a ver Y vamos a ver qué tal nos sale Parece que viene Uy, vienen tres personitas aquí Ok Para matar a estos jugadores, ¿no? Bueno, voy a lootear primero Vamos a lootear primero Hay que jugar con cabeza Eh, en vez de apostarlo a la suerte, ¿no? Hasta el nivel 2 Ok Mira, ahí va el vato Oh, mira Vale, se muerto Perfecto Tengo que ir por mi tesoro Pero Primero Voy a agarrar este chaleco nivel 3 Y necesito un arma de corto alcance Porque Si me sale un vato con una Mira, creo que aquí hay un arma de corto alcance Ah, sí Una UMP, güey No sé si esté alguien peleando Vamos a llevarnos Oh Oh, 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 oh Oh, shit, bro Una mochilita nos hubiera venido muy bien, eh Pero bueno Creo que Esto está bien Esto fue suficiente Vamos a seguir al vato Que se iba yendo Que se iba escapando Por esos rumbos Rumbescos Oh, oh, oh Aquí está Vale Vale, vale, vale Cuidadito Cuidadito, eh Porque puede llegarnos cualquiera de la nada Vale Uy, te dije ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Oh ¿Otra vez? Oh, oh, un vato con el sniper No, ahí está Ah Corre, 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 corre Corre, correlón Corre, 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 corre Trae sniper al vato Ok Cuidado, 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 cuidado Oh Macizo Macizo, brother Ese tiro estuvo bien macizo, carnal Ok Qué nervios, eh Y me dio like todo el vato, eh Humildad ante todo el compita Eso es todo, eso es todo Eso se respeta, se respeta Respecta los que sí dejan like cuando los matan De hecho yo voy a empezar a dejar likes cuando me maten Así de una forma que diga Lo hizo bien Porque nunca dejo likes Así que Ahora voy a empezar a dejar más likes Porque hay gente que Que pues sí respeta Y se me hace chido cuando te dejan Cuando los matan y te dejan like Es como que, pues Bien, es como un GG, ¿no? Como un F Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ganar, gente Sinceramente la fama me gusta mucho también Mira, ahí hay uno, eh No sé si ya me vio Ok, agarró ahí Cobertura en el arbolito Vale Vale No, pobre No, soy yo el que lo guió Vale, muerto Vale, parece que el vato estaba un poco No sé, no sé Es que me lo guié súper feo, gente Pero, pero no supe qué pasó y Y no sé Me paniqué mucho ¡De rápido! Tengo que mejorar ese loot Recans Recansatres Tengo que mejorar todavía Ese, esa manera de lootear, eh Porque sigo siendo muy lento y Y esos, esos 30 segundos que pierdo Que podrían ser en vez de 30 segundos 10 segundos O 15 Con ese tiempo ya da tiempo a que alguien Que nos haya visto pelear Venga y nos reviente Lo malo es que como no traía paredes glue Pero bueno, no hay problema Ya saben, gente Dejen su like Si no lo han dejado en este video Suscríbanse si no lo están Y, eh Pues para que formen parte de esta familia Recansada Y ya somos casi 20 mil suscriptores Así que se los agradezco mucho A todos los que están ahí apoyando los videos día a día Ya saben que pues siempre yo Intento esforzarme un poquito Cada día más Intento sacar mejores partidas Y editarlos de una manera mejor Los videos Y pues comentarlos mejor Y todo eso, ¿no? Siempre intento dar un poquito más de mí En cada video Eh Y en cada partida, ¿no? Así que bueno Pues se los agradezco mucho a ustedes Que están apoyando día a día Son mi motor para seguir subiendo videos En este canal Pero bueno ¿Dónde va? ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! Ok ¡What the fuck, dude! ¡What the fuck, man! ¡What the fuck are you doing, man! Se tiene que salir del carro Lo voy a reventar aquí Lo voy a reventar Lo voy a reventar Se va a poner Se paniqueó Tuvo que haber paniqueado Este señor ¡Oh! ¡Ah! Se va a la... A la otra casita No, pero es que no tengo cobertura Me la estoy jugando demasiado, man No sé qué hacer No sé si esconderme aquí Detrás de la roca Pero es que puede llegar gente Por ahí Mira, ahí está ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, es que La grosa, man Es que la grosa, man Revienta Men, o sea Es increíble, loco ¿Qué accesorios? Tengo culata nivel 3 Es que no falla ningún tiro Cuando le das desde la cadera, hermano O sea Me estoy dando cuenta de eso Y es como ¡Wey! ¡What the fuck! ¡Ah, no! Llevo 6 kills Ya me acordé Porque El 5 es de los que quedan vivos Ok, ok Sí Nada más necesito matarme al Al penúltimo vivo Y al último Ya con eso Se gana Se gana esta partida, gente Let's do this We got it We got it, dude Voy a Pues voy a Voy a ir dando vuelta Voy a rodear el Ahora sí que el borde Para ver si encuentro a la A la bandita Porque está raro, eh Que no esté por ningún lugar Eh Puedo agarrar cobertura Arriba de la montaña Y eso me daría Cierta ventaja Eh High ground No, pero ya va a reducir aquí Así que Oh, que ya había alguien Ya había alguien Creo que va por el loot Vale, se cubrió Perfecto Viene ahí, bro Ahí viene otro Mira Míralo, míralo 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 Cómo va bien tranquilo De la vida No, voy a irme Hacia La esta Si trae grosa Me va a reventar aquí Pero tengo que entrar A la zona primero Me voy a mantener aquí atrás Creo que es una buena Cobertura Y de atrás No me puede llegar nadie Y tengo Tengo un espacio Muy amplio Para ver a los jugadores Así que Vale, pues ese compa Ya es una pared Glue menos rico Así que Yo, yo bien Tranquilo de la vida, bro Me voy a irnos Me van a robar mi kill Ratas De dos patas Se escondió Creo que Atrás del árbol Vale, se escondió Ok, no pierdas tu cobertura, bro Por una kill Ahí viene el borde Se lo va a comer, se lo va a comer el borde Vale, muerto, perfecto This is it El otro vato que estaba con la pared Gracias por ese like, mi estimado Vale, tenemos borde aquí No voy a ir a por las balas Bueno, de hecho sí tendría que ir a por las balas Creo que puedo ir rápido No, 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 ya está fuera el borde Así está bien, creo que con este sí me la rifo Oh, que he reventado a esa Oh, what the fuck, no Se ha suicidado, what the fuck No, pobrecito No, brother Perdió el sentido de la vida Vale, creo que ese estaba apuntando Hacia otro jugador, 8 kills, gente Nos queda uno más vivo The last one, the last One, bro Ok, voy a agarrar una mejor cobertura Me voy a meter un poquito más aquí en el En los adentros de esta cosa De hecho Ah, no Parece que no me sirve esa cobertura Mira, ahí está, wey Quiero hacer el buque Vale, muerto Y ganamos la partida 9 kills Gente, clasificatoria Una partida muy buena, la verdad Así que bailamos El baile de la victoria Baila gato, por favor Ok, gente Lo hicimos Me gustó mucho esta partida Banda Eh, con esta partida Nos van a dar 36 puntos Perfecto Ya saben que si no han dejado su like Déjenlo Suscríbanse a esta familia Gente, para formar parte Ya somos casi 2000 Eh, y se los agradece a muchos Si se suscriben Y dejan su super like, gente Así que bueno Nos vemos hasta la próxima Eh, y pues Que pasen Una buena día Tarde o noche Creo que sería noche Porque normalmente los videos Los subo más tarde Así que Nos vemos hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.